Sí, pues te digo, ya llevo pues ya desde la primaria conozco a estos güeyes, son bien cagados, son pinche ricados, digo, pinche mi papá. ¿Tu mamá? No, no, una amiga que está ahí queriendo lo suyo, pero no, 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 ¿cómo crees? Pinche Alberto, contesta cabrón. Órale, qué buena onda, oye, si te gustó el lugar, está padre, ¿no? Mike, no encuentro a Alberto, cabrón, creo que estamos metidos en un gran pedo, güey, vente para acá en caliente, güey. Güey, te juro que este pedo está cabrón, ¿ves, güey? Está cabrón, se lo van a chingar, güey. No mames, güey. ¿Quién es, güey? No será Alberto, cabrón. No mames, güey. ¿Cómo que el órgano no es viable? 6.45, si no, yo procedo, ¿sí? Ok. Sí. Oye, Edgar. Ey. ¿Quién es, cabrón? Puta madre. Sí, ¿quién es, güey? No mames, sí, no mames, güey. ¿Qué hacemos? Sí, güey. Llaman a la policía. No, no, güey, no mames, levanta a mi hermano, cabrón, es mi departamento, güey. El topimiento es, güey, no, ya ve. No, 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 no. Y ya ve. El primer رéyo es... El primeriße es, güey. No, 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 ya ve. Dele, de «bu그 asilio» Y ya ve. El primer muer Weations Ya se salió, güey. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Alacandra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alacandra! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, policía. Hubo un asesinato en el 38 de la avenida 5. Sí, gracias. 38, ven aquí. Gracias. 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 Disculpe, hay renta en un departamento. Gracias. 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 Gracias.